Cuando se puso a tomar, se llevó a una cobrecida a salir de aquel lugar ¡Que salga esa piche grita! ... ... Recuerdo la vez pasada cuando se puso a tomar, se llevó a una cobrecida a salir de aquel lugar ¡Que salga esa piche grita! Pasa tarde y reventó Conozco muy bien sus bañas Esta vez ya se picó Ya que dice esa diosita Es señal que amaneció La María que viene visita Es amigo del coronel Está bien acompañado Por la reina que os haré Vale más a la carne nuestra ¿Por qué no nos amanece?